Presentamos la nueva plegadora automática para planos de gran formato de GERA. Esta máquina es capaz de plegar sus proyectos impresos en una hoja en un formato A0 en formato A4. La máquina combina un cortador útil para recortar copias cuando sus dimensiones no se corresponden con las del rollo de papel y una plegadora de papel totalmente eléctrica. Aline su copia con las guías del cortador y en poco tiempo su copia estará recortada y lista para doblar. El perfil lateral de la guillotina ha sido diseñado para facilitar el recorte de copias muy largas. La guillotina está equipada con guías para el desplazamiento lateral y facilitar el acceso a la plegadora. Observe el sistema de manivela para subir o bajar la guillotina y un la mesa para introducir la copia. Adaptándose a la altura de cualquier operador, plegadora con gran pantalla táctil en color con tres programas estándar más utilizados, la innovación GERA ofrece al operador la posibilidad de modificar el tamaño del primer pliegue de 140 a 420. Modificar el tamaño del borde de encuadernación de 0 a 50. Último cambio, el tamaño del segundo pliegue que reduce el ancho de la hoja de 270 milímetros a 305 milímetros. Otra característica notable es la calidad de plegado dentro de la décima de milímetro, que permite la producción de pliegues bien alineados, prensados y precisos. Gracias a nuestra larga experiencia, hoy ofrecemos una máquina plegadora sin mantenimiento. Estas características se deben a la mecánica de precisión y a los componentes de muy alta calidad que siempre han distinguido a todas las plegadoras de estirado GERA, que lleva más de 55 años diseñando, construyendo, vendiendo y asistiendo en todo el mundo. Características premium, como la capacidad de plegar hojas muy largas, útiles para empresas de plantas, ingeniería, telefonía, energía y transporte. La máquina se pliega con velocidad ajustable para facilitar la inserción de la copia al operador menos experimentado. Hay muchas otras características únicas de nuestras plegadoras. Rellene el formulario al final de la página y escríbanos ahora para obtener información y precios. Comprando directamente, evitará pagar dos envíos y pagar a un técnico para montar la plegadora, ya que nuestra plegadora llega totalmente montada y siempre tendrá asistencia cualificada en su idioma, a distancia desde el servicio de asistencia. Gracias y recuerda visitar nuestra web y suscribirte a nuestro canal de YouTube.